Aquí me encuentro sentado Tomando frente a la barra Porque la mujer que yo amo Dejo una herida en mi alma Ella no dio entendimiento A mis nobles sentimientos De dolor, pena y tristeza Me siento solo en la barra Recuerdo yo los momentos Que amor eterno juraba Que amor eterno juraba Y hoy se los lleva el viento A ver mi buen cantinero Tráigame otra botella A ver si puedo arrancarme Recuerdos que llevo de ella Licor ardiente que quema La herida que va sangrando Que entorpecé mi sentido Por haberla amado tanto Que entorpecé mi sentido Por haberla amado tanto La herida que va a ser